¿Y qué? Como veis por ahí tengo el leñador, por aquí tengo el sabueso, que tampoco lo tengo en la otra cuenta El dragón infernal sí, ¿vale? El dragón infernal sí Estoy en arena 9 en esta cuenta Y la verdad, hacía muchísimo que no me metía a jugarla Pero hoy le vamos a dar caña, ¿vale? Vamos a abrir los cofres gratis que tenemos A ver si quiere tocar algo No, de momento no Bueno, hoy vamos a tener dos oportunidades de conseguir la bruja, ¿vale? No en el mismo vídeo, lógicamente, tendremos una oportunidad en este Y otra, pues en otro vídeo Y hoy no lo voy a dividir en dos, lógicamente Porque el objetivo es conseguir la bruja O la consigo o no la consigo Es así, ¿no? No voy a alargarlo más de lo necesario Así que nada, aquí estáis viendo que tengo esto lleno de cofres Los dejé así porque Como tampoco iba a jugar más partidas en esta cuenta Pues, ¿para qué iba a hacer nada? Y nos vamos a meter a jugar el desafío A ver, tengo dos oportunidades Si no lo consigo en mi primera cuenta me da igual Si la consigo aquí, pues perfecto Después, si la consigo la otra, bien Si no, pues tampoco va a pasar nada No me voy a gastar 100 gemas en intentarlo Si la consigo aquí de primeras En cambio, si tuviese que repetir Porque no la consigo en dos intentos Sería la cuenta en la primera, digamos Creo que se ha entendido Y si no, pues vamos allá con la primera partida, ¿vale? Desafío de la bruja nocturna La nueva legendaria de Clash Royale Y vamos a intentar conseguirla La última legendaria Que fue la bandida La conseguí en el desafío de elección En esta cuenta hice 11 victorias Mago de hielo o cementerio Voy con el cementerio No sé Mago eléctrico o mago Mago eléctrico No me convence mucho, ¿eh? Verdugo o príncipe Vamos con el verdugo Porque el príncipe lo podemos poner con el mago eléctrico Y aquí vamos a ir Vamos a ir con el espíritu de hielo Quizá debería haber cogido la descarga No lo sé Bueno, tengo ya el mago eléctrico, ¿no? No creo que me haga falta también la descarga Te marqueras, que está bien Tengo bruja nocturna Vale, no la he usado nunca Pero sé cómo funciona La he visto, vaya Vale, vamos a empezar con el mago eléctrico Quizá no estoy así de la forma más cómoda También os lo digo, ¿eh? No estoy muy cómodo aquí jugando Vamos a meterle a la bruja aquí, venga A ver qué pasa Me tiro un mago de hielo ahí Vale, el mago de hielo no mata a los murciélagos Vamos a intentar congelar a la mosquetera Vale, esa mosquetera creo que no va a golpear Y... Más o menos estamos igual Vale, le voy a meter un cementerio Le voy a meter un cementerio aquí Tengo el lanzadardos Y tengo tronco Vale, no tengo nada así en plan Un rayo, una bola de fuego No tengo nada así ¿Me tira flechas? Vale Supongo A ver Vamos a ir con el verdugo, ¿no? Vamos a ir con el verdugo Para parar este mago No quiero que me golpee Vale, aquí el mago eléctrico Mago... Mago... Vamos a intentar congelarlo No quiero que me golpee la torre No lo he golpeado Lo he puesto delante Bueno, se ha comido el golpe del espíritu de hielo Perfecto No me ha tocado torre El verdugo ha acabado muy tocado, ¿eh? Más de lo esperado Vale, ha golpeado el verdugo, ¿eh? Ha golpeado Se le queda la torre a 1700 Vale No sé qué más tiene No tiene nada así para atacarme fuerte, digamos, ¿no? Creo que eso sobraba, ¿eh? Eso sobraba completamente Eso sobraba completamente Vale, me va a tirar la mosquetera por ahí Te voy a tirar un cementerio por aquí A ver qué me tiras ¿Me va a tirar el mago otra vez? Es posible Efectivamente, me vuelve a tirar el mago Vamos a tirar aquí el lanzadardos para parar la mosquetera Vale Muere la mosquetera Y por allí Ahí va el mago, ¿no? Ahí va el mago No llega Pero si llega el dos morciélagos Vale, 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 vale Está recibiendo daño, ¿vale? No mucho No mucho, pero algo sí Vale, a ver A ver Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ese príncipe va a golpear, ¿eh? Ese príncipe va a golpear con la carga ¡Joder! ¡Qué suerte, tío! Vaya suerte que tiene el colega, ¿eh? Que ha llegado una vez Y no veas cómo me ha dejado la torre Madre mía, de verdad Madre mía Tenemos que ir a tirar torre, ¿eh? Tenemos que ir a tirar torre Vamos con la bruja La bruja que le mete Vale Aquí vamos a parar a este Vamos a parar a este Porque si no me tira torre Vale, esa bola de fuego No sé yo si es muy buena, ¿eh? No sé yo si ha sido muy bueno eso Vale, vamos a parar a este Vale, a ver Vale Se me puede ir a la torre aquí, ¿eh? Se me puede ir a la torre aquí Se me puede ir a la torre aquí No se me va a ir a la torre No se me va a ir a la torre, ¿verdad? No ha matado No ha matado esa mosquetera Vete a la mierda, tío Encima me voy a poner los deditos Hola, buenas Por algún motivo que desconozco He dejado de grabar, ¿vale? He dejado de grabar He seguido jugando, ¿vale? He seguido jugando Y cuando me he dado cuenta Pues le he dado para volver a empezar a grabar Así que Ahora os pondré, pues El trozo que está sin mi cámara Pues os dejaré el juego Porque ha habido una partida Una partida y algo Creo que ha habido entre Entre que he dejado de grabar Y me he dado cuenta de que estaba sin grabar Así que os lo pondré sin mi cámara y sin nada Y después, pues Comentaré todo eso, ¿no? Que si he dejado de grabar Que si no sé qué Que si no sé si se ha grabado algo Sí, se ha grabado algo Lo habéis visto ya Así que nada Os dejo con el resto del vídeo ¡Gracias! 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 Me acabo de dar cuenta de que no estaba grabando O se ha parado la grabación en algún momento O no estaba grabando Bueno Hola, ¿qué tal? Estoy con el desafío de la bruja nocturna De hecho, no sé si estaréis viendo Sí, seguramente estaréis viendo ahora la lección Hola, buenas ¿De verdad? ¿De verdad no le he dado a grabar? Nada, mejor no digo nada Estamos en Clash Royale Estamos con el desafío de la bruja de la nocturna Y bueno, lo habéis visto en el título La miniatura en todas partes Pero bueno, empezamos aquí Estamos en la tercera partida ¿Vale? Hemos, hemos, hemos A ver, a ver si Hemos perdido la primera y hemos ganado la segunda ¿Vale? La primera, vayatela con la primera Y bueno, pues aquí estamos ahora, ¿no? Aquí andamos Aquí andamos ahora Vale Muy feil eso, ¿no? Muy feil eso A ver, os cuento un poco, ¿vale? Estoy con mi segunda cuenta No estoy con mi cuenta principal Porque con mi cuenta principal Pues jugaremos el desafío después Vamos a tener Mínimo dos vídeos Intentando conseguir la bruja nocturna ¿Vale? No me importa en qué cuenta de las dos Conseguirla Lo importante es conseguirla Me da igual en cuáles de las dos cuentas sea Si es en esta, bien Si es en la otra, pues bien también Si es en las dos, pues ya sería la hostia Si no es en ninguna Pues haría un tercer intento Así que Nada, poco más que comentar Ha sido muy feil esto, ¿eh? Ha sido muy feil esto, en serio Os aseguro 100% Que pensaba que estaba grabando, tío Es que llevo aquí No sé cuánto puedo llevar Puedo llevar 10 minutos perfectamente Comentando el vídeo Y yo aquí no estoy comentando nada realmente, ¿no? A ver, este tronco creo que va a ser bueno Eso sí, no tengo ahora cómo parar la princesa Pero me golpea una vez el mago Y por ahí lleva lanzar rocas con bruja Y con otra bruja, venga Combo de doble bruja El combo de doble bruja He visto que está fuerte Hostias, ese rayo también está fuerte Pero los murciélagos y los esqueletillos la lían ahí Llórate un poco, llórate un poco Venga, yo también te lloro aquí un poco A ver, tenemos un buen mazo ahora, ¿eh? Tengo que decir que la que he perdido Pues bueno El mazo estaba un poco chungo No tenía prácticamente cómo llegar a la torre Y he acabado perdiendo, ¿no? A ver, yo no tengo que atacar Debería estar defendiendo este lado De hecho voy a empezar a defender este lado Porque no tengo ningún interés en atacar Voy a meterte un tronco aquí Creo que es bastante interesante Vamos a intentar a ver si la mosquetera se engancha al lanzarroca No Bueno, me da igual Vale Por aquí viene Me está atacando muy fuerte ahora, ¿eh? ¡La bruja, la bruja! ¡Que no cae el internet, por favor! ¡Madre mía, vaya tela! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que me ha dejado la torre 700 A ver, me va a tirar torre, ¿eh? Me va a tirar torre Pues si me tiras torre te voy a empezar a atacar ya Te voy a empezar a atacar ya Porque estoy viendo que me tiras torre Vale, ojo, ojo, ojo Se la podemos tirar, ¿eh? Se la podemos tirar Se la tiramos, se la tiramos Se la tiramos Vale, perfecto 2 a 0 ganamos la partida Ha empezado muy fail el vídeo Pero bueno Estamos 2 a 1 ahora mismo, ¿vale? Este hombre me está llorando aquí un poco Aquí estáis viendo que es la segunda cuenta Es By Dark Spectre YouTube ¿Vale? YouTube ¿Por qué? Pues porque no sabe cómo ponerle la cuenta Y ya que soy youtuber y todo eso, pues ¿Por qué no? Estáis viendo que estoy aquí en Arena 9 Y no es que sea una cuenta secundaria Estoy viendo que prácticamente las cartas Las tengo al mismo nivel que la otra cuenta Bueno, prácticamente Está cerca Pero yo llevaba mucho tiempo sin jugar en esta cuenta He abierto antes los cofres gratis Vamos a abrir ahora Este de plata, por ejemplo Y bueno En esta cuenta veis que tengo algunas legendarias Que no tengo la otra Tengo el leñador Y el sabueso, si no me equivoco Las tengo en esta cuenta Y no en la otra, ¿vale? Así que bueno Son cuentas complementarias, ¿no? Digamos Así que como he dicho antes No me importa conseguir la bruja aquí O en la otra A ver Dos victorias Tenemos aquí un cofre de oro Que me van a dar, ¿verdad? Sí, gracias Las anteriores partidas Pues las podría enseñar desde aquí O podríamos pasar Porque el vídeo va a ser bastante largo Veis que en esta primera partida En la primera partida es que no tenía nada Él tenía el globo Tenía el príncipe Tenía el mago Para defenderme también el cementerio Yo no tenía un tanque A mí me faltaba un tanque Algo para atacar con consistencia Tenía el cementerio Pero con el mago Pues lo tenía defendido Muy fácil Y al final pues he acabado perdiendo esa Y la segunda La segunda la he ganado con relativa facilidad ¿Vale? Poco más Y esta tercera Pues es la que acabáis de ver Y es la que acabo de ganar Dos a uno estamos, ¿vale? No hemos empezado bien Porque empezar perdiendo pues No es bueno No es bueno lógicamente Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, tío Igualmente Baby dragon o mago de hielo Me mola el baby dragon Vamos a cogerlo, sí El mago de hielo tampoco es malo, eh También lo digo Vamos con la bruja La bruja está achetada, eh La bruja está achetada Hay que cogerla Eh... Me mola el rayo Y me llevo el rayo Me llevo el rayo Y ahora flechas o mosqueteras Podría darle a la mosquetera Y reventarla con el rayo O podría quedármela Tiene hechizos muy baratos, ¿vale? Tiene flechas, tiene descarga Tiene tronco Espero que no me haya dado Mucha tropilla así chunga Vale, tenemos así Para empezar el minero Vamos a meter un minero Minero globo Minero globo Me lo acabo de jugar, eh Me lo acabo de jugar Tengo el clon ¿Qué tiene para el globo? No tiene nada No tiene nada Eso sí, yo tampoco tengo yo nada para esto El baby dragon Que no cae, el internet Madre mía, el internet Por favor, ese mini peca Ese mini peca Ese mini peca No cae No ha caído El mini peca me tira torre No, no me tira torre Pero casi También la he tirado yo casi También es algo que hay que comentar Vamos a meterle a la bruja aquí Y esa torre se le va a ir ya Esa torre se le va a ir ya Baby dragon, adelántate Baby dragon, adelántate Tira eso Vale Ha tirado otro mago de hielo, tío Ya lo ha rotado Iba a meter un minero por el otro lado Buena suerte ¿Cómo que buena suerte? Iba a meter un minero por el otro lado Porque pensaba que estaba eso ya tirado Pero Veo que no Vale, pues nada Pues te meto un minero aquí A ver con qué lo defiendes Con el mini peca, supongo Eh La bomba infernal Mmm Voy a meter esto aquí Para que no me vante la mosquetera Pero no sé cómo voy a defender ahora al mini peca No tengo ni idea de cómo voy a defender al mini peca, eh Ya os lo digo Voy a meter el baby dragon aquí A ver qué hace Voy a meter el mini peca Voy a meter el mini peca Pues se te va la torre Se te va la torre Y te voy a forzar ya por el otro lado Te voy a forzar ya por el otro lado No sé qué tiene, eh ¿Tiene algo para el mes globo? No tiene nada para el mes globo No tiene nada Voy a meterle un minero Voy a meter un minero aquí defensivo Porque es que no tengo otra cosa El minero aguanta El minero aguanta Y va a golpear una vez Ha golpeado una vez Bueno Lo paso La mosquetera va a aguantar Sí, la mosquetera aguanta ¿Podría meterle un golden de hielo para tanquearla? No, no creo que sea necesario Nos toca defender Hemos tirado ya una torre No tenemos ninguna necesidad de atacar Esos tres caen Ha sido un gasto creo que totalmente innecesario de elixir Y ahora Vale, ahora Cuidado con esto Ahora cuidado con esto Cuidado con este cementerio Voy a meter el minero aquí también, eh Vale, igual la acabo de liar No, igual no Igual no Porque ese minipeca Vale Decía lo de que la acababa de liar por el minipeca Pero el minipeca ha caído con la bruja nocturna ¿Flechas? ¿Qué hace tirando flechas ahí? Se te acaba Acabas de perder la partida Lo sabes, ¿no? Eres consciente de que acabas de perder la partida, ¿no? Vale, está intentando como sea tirarme esa torre Pero a él se le va la suya A ti se te ha ido la tuya, crack A ti se te ha ido la torre Se te ha ido la torre Se te ha ido la partida Se te ha ido todo Vale, pues bien Bien, ¿no? Hemos ganado esta partida Bien Eh, ojo cuidado, eh Ojo cuidado Que me he venido yo aquí arriba Me he venido yo aquí arriba No, no, no Esa torre se va Tres coronas Tres coronas Ahí está Estaba un poco nervioso, eh Estaba un poco nervioso Pero en minipeca Porque no tenía realmente como pararlo Pero vale Hemos ganado Tres coronas Perfecto ¿Tenemos el cofre de coronas? No, aún no Nos queda una corona para conseguirlo No hay problema Tres victorias Estamos a una de llevarnos ocho mil de oro Pero el objetivo son doce El objetivo, ya lo digo El objetivo son doce, eh Yo no me voy a conformar Con los veinticuatro mil O los veinticinco mil Que te dan A las diez victorias Creo que es A ver, leñador Lógicamente Antes que el ariete Golem Golem leñador Golem leñador Es un mazo que me gusta Y de hecho es el mazo Que uso en esta cuenta Cuando juego Tornado Duendes que lanzo Voy con el tornado Voy con el tornado Y aquí Mago de hielo Esbirros Vamos con el mago de hielo Igual tenía que haber cogido Los esbirros También os lo digo Vale, tenemos Rebombardera Tenemos el recolector Y tengo que empezar Con el recolector O empiezo con el recolector O empiezo con el golem Vamos a tirar el recolector Hola Estás perdiendo el exil Pues te meto un golem Meto un golem Porque meter una torre bombardera Si no me está tirando nada Es una tontería A ver Tengo ahora mismo el exil Para defender Puedo meter un leñador Puedo meter cualquier cosa Hola, buenas ¿No juegas? No juega, ¿no? Voy a tirar cosas Sí, sí, sí ¿No juega? Pues vale Le vamos a dar las gracias Le vamos a dar las gracias Porque No sé ¿Ahora vas a tirarme Una torre infernal? ¿Ahora me vas a tirar Una torre infernal? Si ya tienes la partida perdida No entiendo muy bien Lo que intenta No Todo lo tuyo Todo lo tuyo Ahora te vas a poner A defender, tío ¿De verdad? ¿Se va a poner ahora A defender? El leñador ese Se podría ir a la torre A ver Está a 500 Está a 2 rayos Está a 2 rayos Vale Simplemente tenemos que Rotar el rayo Y ya está, ¿no? 346 Sí, sí Está a 2 rayos No sé si estaba Intentando hacer Algún tipo de reto O algo De esperar a que le tirase Prácticamente la torre entera No lo sé Pero vaya Esto está hecho Esto está Más que hecho De hecho Voy a intentar hacer un Voy a intentar hacerlo Perfecto Sin que me toque la torre Vamos a intentar hacerlo Sin que me toque torre Pues ya está Si no me tiran Una descarga ni nada Pues vaya Tres coronas Que acabamos de hacer ¿No? Gracias Supongo A ver Vamos a darle las gracias Ha empezado a jugar Cuando su torre del rey Estaba como a mil O algo así No sé muy bien Lo que intentaba Pero bueno Nos llevamos tres coronas Y una victoria más Y 8000 de oro 8000 de oro Que no está nada mal Y además tenemos Cofre de corona Vamos a abrir Con cofre de por aquí A ver si toca algo La torre de bombardera Que la acabamos de usar Y en cofre de coronas ¿Qué? Me va a tocar algo Una legendaria Venga Una legendaria Así de risas Venga Así de risas Venga Uy Épica Esa épica Podría haber sido legendaria Pero no lo ha sido No pasa nada No pasa nada Me habéis preocupado No para nada Llevamos cuatro victorias a una Podríamos ir mejor Pero no está mal Cohete Cohete sin duda Está 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 Esto es complicado Vamos con el mega esbirro Vamos con el mega esbirro Verdugo O gigante Antes me he quejado De que no tenía un tanque Voy a llevarme el gigante Verdugo me jode bastante Pero prefiero gigante Y aquí me llevo el tornado Me llevo el tornado Porque verdugo Tornado es una combinación Bastante potente A ver No me gusta demasiado La elección No me gusta demasiado Pero vamos a ver Pero vamos a ver Lo que podemos hacer A ver si me ha dado la bruja No Supongo que se le habrá quedado él Y tenemos dos edificios Y tenemos el gigante A ver Si tengo dos edificios Supongo que él tendrá Mínimo uno Mínimo uno va a tener Tengo bola de fuego Tiene choza de bárbaros Vamos a meterle aquí La torre bombardera Creo que es buena La torre bombardera Creo que es buena La torre bombardera Desde ahí le puede meter A la choza ¿Verdad? Dime que sí Dime que sí Dime que desde ahí Le metes a la choza Desde ahí le mete a la choza Desde ahí le mete a la choza Sí, 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 sí ¿Te voy a tener el gigante aquí Para tanquear la ballesta? Sí, 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 sí Bueno, la ballesta se ha acabado ya Pero Vale, bien, bien, bien Espérate, espérate Porque la bruja todavía No la ha tocado Espérate que igual Tenemos un problema aquí Espérate que igual Tenemos un problema Eh Pues me ha hecho más daño Él a mí, eh Eso sí Joder Me ha dejado la torre de 1500, eh Igual no ha salido Tan bien la jugada Como yo esperaba Quizás ese gigante No ha sido bueno Vale, a ver Tengo ahora mismo Tres hechizos Y el dragón infernal Voy a meter el dragón infernal Voy a meter el dragón infernal Eh Me mete el baby dragon Voy a meter la ballesta Ah, pues muy bien Muy bien Muy bien A ver, voy a intentar Llevármelo un poco Voy a llevármelo un poco Vale Vale, pues igual No ha sido muy buena idea Igual no Igual no Igual sí Vale Cárgate el lanzadardos Gracias Ah, no muere de una Vale, perfecto No he usado la torre de bombarde Prácticamente en mi vida Al principio Cuando jugaba Sí la usaba, eh Al principio sí Pero Desde entonces No la uso para nada Tengo que ir metiendo Cohetes o bolas de fuego O algo a la torre, eh Creo que me queda Lo que ha llevado antes Un rato No lo sé, tío No estoy acostumbrado a comentar Clash Royale, tío A lo mejor me he quedado callado Porque estaba concentrado En todo eso Eh, ¿puedo meter un cohete aquí? Sí, ¿puedo meter un cohete aquí? Voy a meter un cohete aquí Puedo y voy a meter un cohete aquí Vale Cohete que Prácticamente se carga esa choza Y ojo ahora con lo que viene, eh Ojo ahora con lo que viene Vale, vamos a intentar meter esto aquí A ver si nos cargamos al Baby Dragon Voy a intentar traerme esto para atrás Para que esos murciélagos no lleguen Vale, perfecto Y ahora Y ahora No sé qué voy a hacer ahora No tengo nada No tengo nada para hacer No tengo nada para hacer Eh, he perdido la partida Tiene Gigante Noble Tiene Gigante Noble Tiene Gigante Noble No puedo hacer nada contra él Tiene la choza de Bárbaros Tiene Gigante Noble No puedo hacer nada No puedo hacer nada contra él Es increíble que vaya a perder otra partida Es increíble que vaya a perder otra partida Todavía no la he perdido Sí, sí, sí la he perdido Eh, es increíble que vaya a perder otra partida Completamente increíble que vaya a perder otra partida Es que no tengo nada No tengo nada No tengo nada de nada Vamos a intentar matar a ese Gigante Noble A ver Es increíble que esté dependiendo del Dragón Infernal Para ganar la partida Es totalmente increíble Vale, ha enganchado a Torre Pero es que no puedo hacer nada, tío Tengo que estar usando los Gigantes en defensa, tío A ver si le mete al Verdugo Vale, está metiendo al Verdugo Bien, 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 bien Ojo, eh Ojo que todavía no hemos perdido Todavía no hemos perdido Aquí tengo que meter un cohete Aquí tengo que meter un cohete Vale A ver Vamos a traer a estos dos para atrás Ese duende lanzadardos, tío Ese duende lanzadardos se acaba de cargar Ya está Es increíble No tenía nada para llegar No tenía nada para llegar Tenía un mazo para defender Pero 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 de la hostia Mago de Hielo Con el Verdugo La Choza El lanzadardos El Baby Drago E incluso la Bruja Pues nada Yo es que tenía tres top Es que tenía tres tropas, tío Es que yo tenía tres tropas Y él tenía cinco Es que mira Cinco no Bueno, seis Si contamos al Gigante Noble Es que yo tenía tres tropas Y él el doble Tenía el doble de tropas que yo Yo tenía tres hechizos Y dos edificios Y tenía un edificio Y un hechizo Pues muy bien Muy bien, sí Muy bien Muy bien Muy bien, sí Muy bien Muy bien Muy bien, increíble Hay que tener suerte Hay que tener suerte En este desafío Si quieres ganarlo Hay que tener suerte Y yo no he tenido suerte Lógicamente No me lo estoy inventando No he tenido suerte Es una evidencia Veneno Veneno tronco Voy a coger el tronco Porque llevo el golem El golem cuesta mucho Cementerio o dragón infernal Voy con el dragón infernal Porque si no Me quedo sin Me quedo sin golem Me quedo sin golem, ¿vale? Joder Tiene el mago eléctrico, tío Bueno, da igual El dragón infernal No sé para qué voy a usarlo Pero bueno, ahí está Tenemos doble bruja Y él tiene mago Tenemos doble bruja Y él tiene doble mago Incluso puede que triple Si tiene el mago de hielo también No lo sé A ver, vamos a meter Esta bruja nocturna por aquí Debería haberla metido más cerca Sí, lo sé Me he equivocado Sí, me he equivocado Vale, este que vaya por aquí Mata a este mago eléctrico Que no me mola nada Vale, bien Vale, vamos a meter Vamos a meter el dragón infernal Ahora en ataque Acabo de gastar el mago de hielo Vale, esas arquerías que caigan Esas arquerías caen Esas arquerías caen No te entretengas Se entretene Se entretiene Tiene choza Ya empezamos con las chozas Tiene choza Pero yo no tengo nada Para parar las chozas, eh Tiene choza Pero yo no tengo nada Para parar las chozas Tengo golem No sabe que tengo golem, ¿vale? Tenemos una ventaja a favor ahí Tenemos golem Y él no lo sabe Ahora bien No puedo meter el golem Lo voy a guardar hasta el último minuto A ver cómo paro yo ahora esto ¿Dónde me vas con esto? ¿Dónde me vas con esto? He metido mal ese lanzadardos, eh ¿De dónde me va con eso, tío? Vale, le mete al... Tengo el minero para llegar a torre, ¿vale? Tengo el minero para llegar a torre Pero es que... Me tiene las chozas Me tiene el mago Vaya mazo, eh Vaya mazo que tenemos Y ahora en cuanto se acabe esa choza Me va a meter otra Tengo que meter un golem ya Es que tengo que meter un golem ya Vale Estamos a punto de llegar al último minuto Vamos a meter un golem Un poco adelantado Por si me tiraría bárbaros de él Y tengo un mago eléctrico Lo que sea Que lo tanquee un poco el golem Y ya me está metiendo otra vez la choza Ya me está metiendo otra vez la choza, tío Me hace falta un rayo, tío Un rayo o algo Para reventar a ese mago, tío Ese mago me destroza Ese mago me destroza muchísimo, tío Voy a meterle aquí un tronco O lo que sea, tío Madre mía Bueno Algo de daño le hemos hecho Vale, por favor Metedle a ese mago Que le queda poquísima vida, tío Vale, gracias El lanzadardos, tío El lanzadardos me ha salvado ahí, eh El lanzadardos me ha salvado ahí Bueno, me ha salvado Que tiene el cementerio Que tiene el cementerio Que se lo he dado yo Bruja, bruja, bruja Bruja, gracias, bruja Tiene veneno, eh Tiene el veneno Vamos a meter un tronco aquí Vamos a meter un tronco aquí A ver si le da el mago ese Que es muy pesado ese mago Vale, está su torre a 600, eh Su torre está a 500 Su torre está a 500 Metedle al golem 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 Que yo os voy a colar esto por aquí Eh, bruja, bruja Ya, bruja, bruja Bruja, bruja Bruja Sálvame la torre, bruja Bruja, 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 bruja El veneno, tío Estaba un tronco de mierda, tío ¿Por qué no le he tirado al tronco, tío? Pues nada Pues nada Me ha vuelto a tocar un mazo de mierda Y se le ha quedado la torre a 77 Yo con el tronco y no le he tirado al tronco ¿Me habría dado tiempo de tirar el tronco? Quiero verlo Quiero verlo repetido Creo que sí me habría dado tiempo de tirar el tronco, ¿no? Vamos a pasar la velocidad por 4 Me ha vuelto a tocar un mazo de mierda No podía llegar Solo podía llegar Forzando el golem al máximo Pero es que él tenía la choza Para llegarme siempre Todo el rato Continuamente El cementerio Bárbaros élites Para repararme el golem Con facilidad Vaya tela El mago también Me estaba haciendo mucho counter Quiero ver el final de la partida ¿Vale? ¿Me habría dado tiempo de meterle un tronco? No lo sé Solo por saberlo Ya solo por saberlo, tío Además me estaba Me estaba metiendo también Venenosa torre, tío Vaya tela Vaya tela Creo que no he perdido Creo que no he perdido por mi culpa O sí, no lo sé Vamos a verlo Quiero verlo A ver, estamos en los... Estamos en el final Vamos a pasarlo por 2 Vale Vamos a verlo Aquí es cuando le meto el minero, ¿verdad? Le meto el minero por allí La bruja que no caía La bruja también en el internet, tío Ha sido increíble Bueno, no sé Ha pasado esto muy rápido No sé si tenía el exil para tirar el tronco Pero bueno He perdido He perdido 4 victorias Sí, una auténtica mierda Una auténtica mierda 2000 de oro 10 de esqueletos 47 duendes 7 duendes De lanzadardos Sí, que épica me vais a dar El P.E.K.K.A. Pues nada Aquí tenéis mi segunda cuenta Vamos a abrir estos cofres Ya que estamos Para terminar el vídeo No ha tocado nada No esperaba que tocase nada La verdad Esperaba llegar más lejos Al menos a 6, 7, 8 victorias Incluso Me he quedado en 4 Me he quedado en 4 Pero es que vaya tela La primera y la segunda derrota No han sido culpa mía Y en la última En la última Quizá me habría dado tiempo De tirar ese tronco Para ganar la partida No lo sé Estaba más atento De que la bruja matase a los esqueletos Que de De tirar un tronco Para tirar torres Sinceramente En fin Espero que os haya gustado este vídeo No es el único intento Que vamos a tener Vamos a tener otro intento En mi cuenta En mi cuenta principal Digamos La cuenta que está más alta De copas Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Siento el fail del comienzo ¿Vale? Siento el fail del comienzo Pero vaya Os enseño por aquí La derrota La derrota Ha sido increíble Tío Ha sido increíble Vaya tela Vaya tela Con los mazos que me dan Vaya tela En fin Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós